oye el ninja la boca que se apunta oye el ninja la boca que se apunta oye el ninja oye el ninja ojo el ninja ojo el ninja ojo mierda mierda mi escritorio que opinas? que opinas? que opinas de tu hermano? es una perra tu que opinas de tu hermano? hasta que baja de peso ese huevo no 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 no